Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a nuestro unboxing y hoy vamos a conocer esta maravillosa tarjeta de sonido, este mixer o esta placa de audio, como quieras que le llames, hoy todos los detalles de la ROWCASTER PRO 2. A diferencia de su antecesora la ROWCASTER PRO, esta, la versión número 2, tiene algunas mejoras muy significativas en la calidad, en la composición y otros detalles muy especiales que te estaremos contando en este unboxing. Acompáñenme. Si te interesa conocer un poco más sobre tus equipos favoritos tecnológicos, déjanos tu sugerencia o comentario acá en la caja y con mucho gusto vamos a hacer un review o un unboxing de esos equipos favoritos tuyos. Aquí vemos la marca muy presente en el embalaje de esta caja, hermosa desde ya, muy bonita a la vista con este colorido de los pads y los faders y mucho más. Aquí como de costumbre el sistema de procesamiento de audio APEX siempre presente en los equipos de ROWCASTER PRO, y ahora en esta, diferente a su antecesora, han incorporado los Revolution Preamps, que más adelante se van a dar cuenta donde podemos encontrarlo en la parte posterior de la tarjeta. Y vamos de inmediato a descubrir lo que tenemos acá adentro. Yo estoy sumamente motivado. Como desde ya ustedes pueden ver, es siluetada. Aquí está nuestra tarjeta. Vamos a descubrir para ustedes. Miren qué hermosa, hermoso detalle. Ellos te recuerdan que puedes utilizar los audífonos NTH100, que por cierto, hemos hecho un unboxing de ellos que puedes encontrarlo en nuestro canal. Y también del Popmic podrás encontrar lo propio y del brazo PSA1 Plus puedes también encontrarlo aquí en nuestro canal. Si encontramos de inmediato, vemos el PowerCore para tener la alimentación eléctrica de nuestra consola de audio. No tenemos más nada por aquí. Vamos a extraer nuestra consola. Aquí está para ustedes. La marca ROW también se preocupa por el tema de la conectividad y ellos mismos nos proporcionan un cable original de la marca. A simple vista, a diferencia de la ROWCASTER PRO, la versión primera, la número 1, vemos que esta placa se ha reducido un poco más en su parte de la extensión de ancho. Vamos de inmediato a ver la parte anterior de la tarjeta, el tema de la conectividad. Vean ustedes, también ha experimentado un cambio significativo de manera visual. Esta es una consola dedicada, también tiene un apartado muy dedicado al tema de los instrumentos, a los músicos y productores de audio. Aquí vemos entonces el tema del encendido. Vemos en esta parte que tiene como agregado nuevo, le pusieron también dos puertos, dos puertos tipo C. Aquí puedes conectar un disco duro, en este puedes conectar tu computadora. Puedes tener entonces una recepción de la señal en dos vías. Puedes tener un disco duro captando el contenido de todo lo que se genere en la tarjeta. Y también un programa de grabación, en este número 1. O también puedes grabar aquí. Aquí vemos la ranura de la micro SD que han colocado, muy diferente a la anterior que estaba por esta zona. También otro detalle que han incluido en esta tarjeta que no tenía su antecesora es esta conexión de internet. Es un cable Ethernet RJ45 como le conocemos. Aquí puedes entonces hacer el plug, conectarlo acá y tener conectividad. También aquí podemos ver la conexión que tiene para la alimentación eléctrica. Aquí encontramos los jacks para la recepción del audio a través de los audífonos. Si giramos un poco a la derecha, vamos a ver la conexión de las salidas estereofónicas para el monitoreo general de todo lo que se genere en la tarjeta. Aquí podemos conectar plug de un cuarto TRS y allí lo podemos conectar. La parte del L significa left izquierda y la parte del right derecha. O sea que tenemos un sonido estereofónico en esta salida master. Vemos parte de la actualización que ha tenido esta consola. Y entonces aquí podemos conectar no simplemente cuatro micrófonos, sino también cuatro instrumentos. dependiendo de lo que estés utilizando en el momento. Vean ustedes que estos son combo jacks que puedes utilizar Canon o los famosos cables de micrófono. Y también aquí en la parte justo en el centro puedes conectar entonces los plugs de un cuarto. Si utilizas una guitarra, un piano, un bajo y esto está incorporado al sistema que ya le hemos dicho que son el sistema Revolution para tener una mejor recepción de la señal. Otra de las novedades que trae es esta montura de tres octavos que nos permite colocar nuestra consola en un trípode. Por eso hemos hecho énfasis de que esta placa de sonido tiene un énfasis muy especial con los músicos. Como parte de lo que podemos encontrar dentro de la caja de nuestra Rodecaster también está la fuente de alimentación. Con este cable PowerCorn simplemente acoplamos aquí, conectamos a la toma de corriente. Aquí está el terminal tipo C y lo colocamos en nuestra entrada o toma de electricidad y listo. Y vamos a encenderla. Oprimimos este botón y listo. Aquí vamos a ver la pantalla de inmediato. Le damos a avanzar. Ya vemos un detalle de todos los idiomas que maneja nuestra consola de audio. Le damos al español. Y vean ustedes como también tenemos que configurar el tema de zona horaria. Recuerden que esta es una pantalla Touch. Les damos acá y nos giramos a este botón. Recuerden ustedes que esta es parte de la actualización que ha tenido esta consola. Simplemente giramos. Vean ustedes como cambia. Lo llevamos al 23. Pulsamos el botón y ahí queda configurado. Le damos a este botón azul y listo. Podemos entonces conectarnos de manera Wi-Fi con cableado. O también conectar a través del cable para nuestra PC o Mac. También como hemos visto la parte de la configuración podemos también seleccionar el tema de predeterminado. Y aquí podemos colocar un nombre asignado. Vamos a colocarle enfoque a esta. Le damos a próximo. Vamos a poner este. Aquí vemos ya toda la marcación de los detalles en cada uno de los canales. Y como parte de las novedades que ha incorporado esta consola de sonido. Quiero que vean ustedes la unificación de detalles que tiene la misma. Desde ya vean en pantalla los colores. Recuerden que cada canal del 1 al 4 tenemos la entrada de micrófonos o también canales de audio. Y vean ustedes si nos desplazamos hacia arriba, hacia la derecha. Cada uno de estos botones son los volúmenes de los headphones, los audífonos. Si vemos el número 1 está pareado con el mismo color del canal número 1. O sea que la persona que está hablando por acá es también la persona que necesita tener su volumen de audífono de manera independiente. Cada uno de los 4 volúmenes obedece a cada color de cada canal. Desde el 1 al 4. Y no simplemente se queda en eso. Vean ustedes lo novedoso. Aquí tenemos con nosotros también los audífonos oficiales de la marca Rode. Y cada uno de ellos también tiene esta maravillosa especificación. Trae 4 colores especificos. Podemos verlo acá. Que en el Outboxing que por cierto hicimos de estos audífonos. Que vamos a dejarle acá arriba el detalle para que puedan entrar y verlo. Podemos asignarle un color a cada uno de nuestros audífonos. Entonces vean ustedes la unificación. Mi audífono, canal 1, canal 1. Entonces vengo aquí detrás y lo coloco en el canal 1. Este es un apoyo visual para las personas que utilizan un personal como Control Master. El Control Master que está quizá fuera en otro salón. Puede identificar de manera visual muy fácil quién tiene qué audífono, qué micrófono. Y cómo está asignado entonces a la consola de audio. Y ya como ven aquí en el set tenemos incorporado nuestro micrófono, el Pop Mic. Que es un micrófono dinámico. Está este hermoso brazo también de la marca. Que por cierto acá arriba le vamos a dejar el link directo para que vean el Outboxing de ambos equipos. Bueno, parte de lo moderno que tiene esta tarjeta. Es la amplitud en su apartado de almacenamiento de audio. Y es que han colocado diferentes formas de almacenaje. Ven ustedes aquí dos slots disponibles con terminación tipo C. Y también la micro SD acá arriba. Tenemos un SSD externo con el cual vamos a conectar. Aquí tenemos el terminal tipo C. Lo llevamos al slot número 1 o 2. No importa. Colocamos. Y ahí está integrado nuestro disco. Y aquí entonces como podrán ver en la pantalla está la micro SD. Que es la misma memoria que utilizó también la placa anterior, la Rodecaster Pro. Colocamos aquí. Introducimos. Y listo. Ya podemos entonces grabar nuestro audio tanto en el SSD externo y también en nuestra micro SD. Si le damos a este botón de manera directa, vamos de inmediato con un acceso directo a las modificaciones propias de este canal número 1. Estas modificaciones se repiten igual en ambos canales. Si le damos al 2, vean ustedes como cambia automáticamente el color. El color se pone azul, un poco naranja y el primero que es color rosa o magenta. Allí podemos ver entonces las especificaciones. Por ejemplo, tenemos conectada nuestra consola con el PodMic aquí en el canal número 1. Si asignamos entonces el canal, aquí salen los detalles para modificar. Y ven ustedes la fotografía de nuestro micrófono. Si le damos acá, automáticamente la consola reconocerá el canal número 1 con este micrófono. Y hará algunas modificaciones internas propias que la marca ha hecho para hacerlo más homogéneo el trabajo y también el tema del sonido. Como podrán ver en la fotografía, tenemos el PodMic asignado, pero también si giramos un poco a la derecha. Vean ustedes aquí debajo, dice P48. Eso significa Phantom Power. Los 48 voltios que necesitan los micrófonos Condenser para poder trabajar. Si le damos a Condenser, ya hemos conectado nuestros micrófonos tanto del 1 al 4. Recuerden que cada uno de los canales necesitamos encender los Condenser. Es un micrófono como este. A propósito, este es el micrófono Rode, hermosísimo, que es el NT1-A. Hemos hecho también un unboxing de este micro aquí arriba. Te vamos a poner el directo link para que puedas verlo y conocer los detalles de este maravilloso micrófono Condenser. Este, el PodMic, es un micrófono dinámico. Son diferentes uno y otro. Si tienes de los Condensers, necesitas entonces activar el Phantom Power. Y vamos a los efectos. También han colocado un poco de reverberancia y eco. Por esto, hemos dicho que esta consola está directamente asociada para la gente que hace música. Si eres un cantautor, tienes una canción, conectas tu consola allí, conectas también tu guitarra, piano, bajo. Y puedes con estos cuatro canales tener una mini banda y con el canal número uno tener tu voz y colocarle entonces un tema de eco, efecto, reverberancia. Y puedes hasta hacer un concierto live con esta hermosa y maravillosa placa de sonido de la marca Rode. Otra de las mejoras que ha colocado esta consola de audio es en el apartado de los pads. Recuerden que la placa anterior, la consola de audio anterior, también tenía estas almohadillas con sonidos asignados. Son exactamente ocho almohadillas. Podemos tener 64 sonidos asignados a esta parte. Pero ellos han colocado una parte interesante que es en la número 3, en el almacenamiento número 3. Allí le han colocado efectos para los micrófonos. Podemos ver un efecto del pitch ups, monster, un efecto como robótico. También un efecto para hacer un tema de censurar algunas palabras que en algún momento no puedan estar en su debido momento bien dichas. Puedes también censurarlas desde el accionar el pad. También podemos colocar efectos como si fuera el de teléfono y otros más que ya ellos de manera previa le han colocado. Pero esto es modificable. Si le damos adelante, ven ustedes como automáticamente los botones empiezan a no tener sus colores. Es que en este banco está totalmente vacío. O sea que en la aplicación de la marca Rode puedes entrar a este banco y empezar a llenar cada uno de ellos con esos detalles que tú necesitas para poder optimizar tus programas de radio y también tus podcasts y tus transmisiones en vivo. Si vemos en la parte superior izquierda, vemos el botón de record o de grabar de manera interna. Recuerden que estas tarjetas graban de manera interna, de manera autónoma. Es otra de las cualidades que tiene esta consola de audio que puedes llevarla donde quiera. Es muy manejable y cuando estés en algún lugar simplemente llevas tu tarjeta, lleva tus micrófonos, haces toda tu conexión y podrás tener una producción de audio de muchísima calidad donde quiera que estés. Recuerda que en exteriores es bueno utilizar micrófonos dinámicos para que haga una cancelación del ruido exterior y así puedas tener un mejor audio, un poco más limpio. Bien y como podrán ver, estamos preparados para esta prueba de sonido de nuestra consola de audio. Me voy a colocar mis audífonos, voy entonces a colocar también bien de cerca mi micrófono, el PodMic y vamos a conectar entonces con nuestra tarjeta. Vean ustedes cómo voy a accionar el botón de grabación. Se va a poner entonces allí en rojo y ven ustedes en la parte superior que empieza a marcarnos el tiempo de grabación que tenemos. A la derecha también te dice exactamente cuántas horas a nivel de tiempo tiene la microSD para tu grabación. Vamos a hacer algo por acá y vamos a empezar a grabar. Aquí pueden ver entonces ya como el sonido empieza a cambiar, ya estamos tomando el sonido de nuestro micrófono. Vean ustedes cómo la presencia de los graves y los medios se hace presente, sobre todo la fortaleza a nivel del gate, de la fuerza, de la señal. Esta consola pesa aproximadamente 1960 gramos, mucho más que la anterior porque tiene mucho más detalles. Vamos ahora al apartado de los pads. Vamos a colocar algo para ustedes. Ya empezamos a escuchar algo de sonido con el volumen independiente. Aquí tenemos el micrófono. Todo se maneja de manera independiente. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Imagínese usted que usted está haciendo su podcast y tiene su música de fondo. Aplausos, por favor. Interesante. Vean ustedes cómo entonces podemos darle forma. Aquí tengo mi volumen de audífonos para mí. Si está muy alto, puedo bajarlo. Si los compañeros también se quejan, podemos bajar a cada uno de manera individual los detalles. A propósito, vean ustedes. La marca ha incorporado en esta parte el micrófono SM7B de la marca Shure. Mírenlo acá. Está en la fotografía. Si ustedes tienen un micrófono de estos, simplemente pueden accionar esta fotografía y toda la consola se va a configurar para las prestaciones que tiene este micrófono. Es parte de lo nuevo que han incorporado también. ¡Excelente! ¿Cómo suena? ¿Qué les parece? Vamos ahora a hablar por el micrófono Lavalier que tenemos acá. Vean ustedes la diferencia de inmediata de la calidad del sonido. Se escucha un poco más el rum del cuarto. Debo decir que este cuarto acústicamente no está tratado y también este micrófono no tiene ninguna amplificación ni en brillos, ni en medios, ni bajos, ni compresión, ni nada por el estilo. Vamos ahora a hablar por este micrófono. Estamos hablando ahora por el PodMic y vean ustedes qué interesante suena, ¿verdad? Así es que sus grabaciones se escucharán con muchísima calidad. También tiene incorporado la conectividad de Bluetooth. Aquí entonces conectas tu teléfono. Puedes conectar también una tableta, tu laptop, ¿por qué no? Y entonces en este canal puedes asignarle en este canal y puedes lanzar y disparar desde aquí tus sonidos, tus audios, una llamada telefónica, también desde tu teléfono de WhatsApp y todo lo demás. También puedes experimentar algunos ajustes aquí a la derecha a nivel de procesamiento con el sonido que está asignado a este canal que puedes utilizarlo vía la conexión Bluetooth. Esta consola tiene un precio de $700 dólares al momento de grabar este video para ustedes, tanto en Amazon como en la página de VIH. Por si les gustaría pasar allí y ver algunos detalles, le vamos a dejar el link de compra como de costumbre, ¿no? Bien, y hasta aquí ha sido nuestro unboxing de esta Rodecaster Pro 2. ¿Qué les ha parecido? Yo me he divertido muchísimo. ¿Qué les parece si hacemos la despedida oficial como si estuviéramos en nuestro programa de radio, nuestro podcast? Vamos allá. Muchísimas gracias. Si les gustó este video, regálanos un like. Aquí está la lista de reproducción para que puedas ver más de los productos de la marca Rode. Aquí arriba está el botón de suscripción. No olvides darle a la campanita para que te lleguen también las notificaciones de primera mano y puedas tener todos los detalles de este canal que diariamente genera contenido para todos ustedes. Muchas gracias. Será hasta la próxima.